Una semana antes de que esta audiencia se produjera, charlé y expuse concretamente que ya que tenemos una experiencia previa en la audiencia de Bertoldos, en la cual nos mantuvimos reunidos durante dos días, con exposiciones durante dos días, nos quedamos sin el cierre de la jornada porque el Consejo Deliberante cerró las puertas. Lo hablé una semana antes para flexibilizar los horarios y espero que debido a la gravedad inmensa, inmensa de la situación, se pueda hacer todo cuanto fuera necesario para estirar y alargar esto porque me parece que es en este, en el ámbito donde se tiene que tratar. En el caso de que realmente no se tenga esa sensibilidad desde el Congreso de la Nación, yo recomiendo que nos encontremos afuera. Por lo pronto voy a permitirme motivar un poco, después de estar harto de reuniones con funcionarios públicos que no funcionan, y le voy a recordar que la movilidad y la mortalidad por las cuales los funcionarios pueden ser acusados por las vías administrativas, los aumentos de cualquiera de estas dos tasas, en el caso de la más grave, cuando se cambia las vías judiciales, se pone de otro color la cosa. Se llama homicidio por visión, ¿sí? Así que a todo funcionario que esté presente, y el que no, que escuche la grabación, les recomiendo que se vaya apretando los pantalones, que estudie y que se ponga a trabajar. Luego les recuerdo que la educación a la cual se está exponiendo, aún les voy a hacer un reconto del estado de situación, agua de lluvia con presencia de glifosato, ampa y atracina, en niveles alarmantes, y hablando con conocimiento de causa, con trabajos realizados en mi distrito, por denuncias que por hacerlas me quedo sin trabajo este 31 de octubre. Con vientos de kilómetros, de 40 kilómetros por una dirección a la escuela, con productos 2, 4D, formato Ester, metzulfurón, de cambas, con suelo contaminado con pesticidas, plomo y otras cuestiones, y con comida con residuos de pesticidas, estamos regalándole, a través de una educación obligatoria, a través de una educación obligatoria, estamos obligando a nuestros nenes a que coman comida con pesticidas, a que se bañen en el agua de lluvia, a que jueguen en el patio de las escuelas rurales con pesticidas, y a que se chupen las derivas hasta con 40, 50 kilómetros por hora. Luego voy a hablar de algo muy positivo, que es que hemos comprobado, y he comprobado, y me he encontrado con personal del INTA, lo saludo al muchacho acá, y tiene razón que hay que dar los nombres, porque yo soy un funcionario público, y cuando alguien dice que todos los funcionarios públicos son corruptos, yo claro que me sensibilizo un poco, pero me he encontrado con gente del INTA, del IPAF, que en este momento no tengo los nombres, visitando los campos agroecológicos, donde constatamos hace ya más de dos años, que en la provincia de Buenos Aires, en Benito Juárez, se pueden producir en un campo de 600 hectáreas, con el 30% de los costos, con cuatro veces devolución de ingreso, por cada dólar que ingresa se devuelve cuatro, cuando en el monocultivo de Globocopatel, que está al lado, devuelve uno. O sea, hemos constatado la absoluta posibilidad, en tierras muy parecidas al distrito de Coronel Suales, de la posibilidad de producir 100 pesticidas, en grandes instituciones. Hemos constatado a través de inmensa cantidad de denuncias, fotos, reclamos de los niños golpeándome la puerta de mi casa, diciéndome de me arde la garganta, porque pasaron con el avión al lado de mi casa. Y todo eso fue informado a las autoridades de educación, de salud, del Ministerio de Asuntos Agrarios, del Medio Ambiente de la Nación, del Medio Ambiente de la Provincia, y todos los funcionarios respondieron con ausencias. Por lo tanto, lamentablemente, a ustedes todavía en persona no se les envíe del Ministerio de Educación de Escuelas Rurales, porque debo tener una lista de 200 trabajos enviados, y cada copia son 600 hojas, muchas pagadas por mi propio bolsillo, así que no he tenido la distinción de enviar salas, porque no los conocía. Con esto quiero decir, estamos mucho más que complicados, mucho más que complicados, porque la inoperancia y la ineptitud, y las ganas de ser inoperantes de los funcionarios que están a cargo del Ministerio de Asuntos Agrarios, es alarmante tener que escuchar la charla que dio, el mismo día que se da una charla de salud socioambiental en la Universidad del Sur de Bahía Blanca, estaba Andrés Carrasco y Damián Berseniasi en la facultad, y paralelamente en la Cámara de Cereales estaba el director de fiscalización vegetal del Ministerio de Educación Agrarios. Era vergonzoso escuchar hablar a ese hombre, vergonzoso teniendo la historia que tenemos enviada ya con cartas y notificaciones, de la forma que hablaba sin siquiera conocer los casos de los cuales estaba refiriendo. Entonces lo que quiero decir, alguna de las cosas que quiero decir, realmente estoy tratando de transformar con mucha intensidad la energía violenta que me hace fluir esto y tratar de usar, como hice un cartel en Coronel Suárez, usar el amor como puente. Y me resulta muy difícil amar a las personas que les importan tres cornillos, los nenes. Me resulta muy difícil, pero lo intento. La agroecología, la justicia de Bahía Blanca se pronunció por un amparo que presentaron docentes y padres de niños y el Selma. Inmediatamente, en un día, la justicia de Bahía Blanca hizo lugar a una cautelar y en la primera vez que yo escucho que la justicia, en el respecto de escuelas rurales, salvo ahora que el chico de Chaco decía que algo había, que se pone y se posiciona desde un punto de prevención y precaución, que es el camino que estamos tratando de exigir hace tiempo, que es el camino que tenemos que tomar. Entonces les pido realmente que cada uno desde su lugar mande una nota de agradecimiento a esa justicia de Bahía Blanca y que le confirme de que la sociedad está esperando ese tipo de situación porque ahora viene la abatida que va a tener quien haya tomado esa decisión y va a tener que escuchar todo lo que los funcionarios públicos escuchamos de la sociedad rural y de todo aquel productor que sigue pensando que no se puede producir sin pesticidas. Entonces le van a sacar inmediatamente la cuenta de qué significa mil metros de una escuela multiplicado por 23, que son las escuelas que están afectadas en Coronel Suárez, y le van a decir son 10.000 hectáreas las que se ven afectadas y que van a quedar improductivas. Entonces yo les voy avisando que ese es el golpe que se viene y les pido por favor que cada uno desde su lugar a nivel nacional, a nivel local, a nivel como quieran llamarlo, comunicación, etc. Afiancemos la agroecología sabiendo que existe, que es absolutamente más potable y que no hay otra forma de producir al lado de las escuelas, señores y señores. No hay otra forma. Cualquier manejo que se le quiera dar al suelo tiene que estar libre de pesticidas. Bueno, creo que habría más cosas, pero me parece que es suficiente. Gracias.